Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os traigo las últimas actualizaciones, sobre todo de Doña Sofía. Es algo muy raro que continúe todavía ingresada. Hemos visto muchas visitas, incluida Leticia Ortiz, que de alguna manera muchos dicen que habría sido casi obligada a que vaya a visitar a su suegra, sobre todo después de ver a Felipe VI, como acudía ese primer día que se conocía el ingreso de Doña Sofía en la RUBER Internacional de Madrid, y todo el mundo criticó lo mismo. ¿Dónde está Leticia? ¿Por qué no ha acompañado a su marido a visitar a su suegra y ha preferido quedarse en casa cuando no tiene nada que hacer? Bueno, pues os traigo esas imágenes que también han sido bastante comentadas. Estuvieron en un acto en Las Palmas, como bien nos dicen, a través de este medio, y de ahí fueron directamente a ver a Doña Sofía. Felipe y Leticia visitan a Doña Sofía en su segundo día hospitalizada. Muchas son ya las especulaciones en torno a este ingreso, porque sí que fueron rápidos al comunicarnos este ingreso, pero es curioso los días que lleva supuestamente en observación. No se sabe si quizá hay algo más y no nos lo quieren explicar. Como bien nos dicen en este medio, jornada ajetreada este jueves, ayer mismo, donde Felipe y Leticia comenzaban el día en ese acto institucional en Las Palmas de Gran Canarias para hacer entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño del año pasado, del 2023. Y han terminado en ese hospital visitando a Doña Sofía. En esa ocasión han llegado los dos juntos, nuevamente han ido en su propio coche, al igual que vimos a Felipe, conducía él nuevamente, y Leticia, pues como le encanta pararse con la prensa, pues así lo ha hecho. Bajaba la ventanilla donde iba sentada, al lado de su marido, y saludaba a la prensa que estaba allí. Así que es verdad que a Felipe pues también lo vimos. En esta ocasión parecía que estaban tranquilos, sonrientes, aunque bueno, ya sabemos que para ellos es muy fácil poner buena cara en según qué momentos. Se han cruzado con algunos pacientes, que lógicamente imagínate, cuando ves a Felipe y Leticia pasando por al lado tuyo, tiene que ser un poco surrealista. Ahora, Leticia, bueno, nos explican el traje que llevaba, ya sabéis que siempre es lo más comentado de lo que hace y deja de hacer Leticia, es casi de lo que más se habla en vez de lo que se tendría que hablar. Felipe, de alguna manera, ha tranquilizado hablando un poquito para la prensa, muy poco, solo diciendo que está muy bien, animada, y con ganas de que le den el alta y volver lo antes posible. Aquí tenemos una imagen, haciendo yo creo que un poquito de paripé, porque muchos dicen que ella no quería ir, pero por todas las críticas no le ha quedado otro remedio. Así es como los veíamos, donde también Felipe ha respondido a algunas preguntas de la prensa sobre salud, porque mucho se está comentando de que podría haber algo más. Él ha dicho que está bien, al igual que el día antes, y con ganas de salir. Ya está. Eso sí, ese alto hospitalaria sigue en el aire. La han preguntado y dice que no sabe, que con calma. Esto es lo único que él ha dicho. Aquí tenemos este otro artículo, donde nos explican un poquito más lo que se estaría comentando por algunos medios digitales. Leticia Arrastrada ver a Sofía. Y parece ser que hay alguien que revela realmente cómo han sucedido las cosas. Esa es la versión oficial de Casa Real, una infección urinaria. No se sabe nada más. Pero es que, ¿quién ha hablado? Pues Alessandro Lecchio. Ha vuelto a hablar, que ya sabéis que él, de alguna manera, puede tener a alguien infiltrado, a alguien de la familia, porque sabéis que él es de la familia. Y ha contado algunas cosas a través del programa de Por la Mañana, que presenta Joaquín Pratt en Vamos a Ver. Y ha dicho textualmente, no sabemos si esto es un chivato de un problema mayor. De momento no se ha alterado ningún plan y cada uno sigue en su sitio. Eso sí, Juan Carlos I no ha vuelto a España para visitarla. Y Cristina sigue también en Ginebra, donde ella vive habitualmente. Y los nietos, pues lo mismo, cada uno en su sitio. Eso daría un poco de tranquilidad. Victoria Federica tampoco ha acompañado a su madre a visitar a Doña Sofía. Algo que por otro lado puede tranquilizar, pero por otro lado también te das cuenta de que dónde están los nietos que viven aquí. Porque, por ejemplo, los hijos de Cristina podrían visitarla perfectamente. Porque la mayoría de ellos viven en Barcelona. Podrían coger un vuelo y presentarse para ver a su abuela. Esto hace pensar que podría no ser más grave de lo que algunos están ya empezando a hablar. Ha aparecido en la puerta de esa Ruber Internacional, como estáis viendo, otra imagen diferente de Felipe y Leticia. Y cuentan que de alguna manera habría sido obligada por Felipe a realizarse esas fotos visitando a Doña Sofía. El miércoles Leticia hizo un gesto muy feo negándose a ir con él a ese hospital. Algo que ha sido súper criticado y no es para menos. Y claro, yo creo que después de eso, tras ir a ese acto institucional, pues no le ha quedado más remedio que esta vez sí ir a visitar a su suegra. Otra cosa es si realmente ha subido a verla. Igual solo ha hecho ese paripe, ha ido a ese hospital, pero no ha entrado. Y así de esa manera todos pensamos que sí. Hace ya unos años pasó algo parecido, pero en este caso era Juan Carlos I el que estaba ingresado esta ocasión en un hospital de Barcelona, en el Hospital Clini, concretamente, y Sofía, Doña Sofía, dijo en la puerta de ese hospital que lo había visto muy bien, cuando luego parece ser que algunos dijeron que no había entrado ni siquiera a visitarlo. Y quién sabe si en esta ocasión vuelve a hacer lo mismo. Contaron en esa ocasión de Juan Carlos que no había entrado ni siquiera en la habitación a visitar a que es su marido, porque quien estaba en esa habitación junto a Juan Carlos I no era otra que Corina. También ha explicado todo esto Pilar Eire, que fue testigo en ese momento de lo que sucedió aquel día. Y lo único seguro es que Leticia sí que ha ido al hospital, pero claro, no sabemos si ha llegado hasta donde tenía que haber llegado, que era hasta la habitación de su suegra. Lecchio avisa de alguna manera que quizá lo que tiene Doña Sofía es más grave y no nos lo quieren decir. Porque si es simplemente una infección urinaria, ya nos dijeron el primer día que estaba en observación, porque lleva tres días allí. También hemos visto a Elena, que va todos los días y no ha querido juntarse con Leticia, algo muy llamativo. Ha ido nuevamente al día siguiente a ver a su madre y según han contado también en otro programa, dicen Sofía tuvo fiebre el martes y el médico de Zarzuela la mandó al hospital. Debía estar 48 horas en observación y si bajaba esa fiebre, pues lo más probable es que le dieran el alta hoy, pero ese alta no ha llegado. Pero esta colaboradora que ha comentado esto, pues no quieren agravar esos supuestos síntomas que están diciendo sobre Doña Sofía, dándole de alguna manera la razón a Lecchio, pero lo que está claro es que si sucede algo más, yo creo que sí que por lo menos la prensa será informada. O por lo menos eso espero. No quiero pensar que pase como con Kate Middleton, ni pensar que a Doña Sofía le pasa algo realmente grave, porque a pesar de la edad que tiene, pues siempre la hemos visto bastante bien. No sé vosotros qué opináis. Si realmente Felipe le ha dicho vas a ir a visitar a mi madre, sí o sí, te guste o no. Si pensáis por otro lado que Doña Sofía pueda tener algo más grave, no nos lo quieran decir, ya sabéis. Me lo podéis dejar siempre todo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.